En menos de dos décadas, Chile pasó de ser uno de los países más conservadores de la región a escribir una de las constituciones más feministas del mundo, un texto que pivota sobre la igualdad de género que se plebiscitará el próximo domingo. La paridad en las instituciones, la interrupción voluntaria del embarazo y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado son algunos de los aspectos más vanguardistas, junto al derecho a una vida libre de violencia machista o la implantación de sistemas de salud, justicia con perspectiva de género. La ex constituyente y vocera de la coordinadora feminista 8M Alondra Carrillo, quien formó parte de la convención de 155 miembros elegidos democráticamente, que durante un año redactó el texto, explica. El feminismo en esta constitución no sea un artículo o un momento de un artículo, ni siquiera un título o un capítulo, sino que es una perspectiva que atraviesa todo el texto constitucional, que está de manera explícitamente presente en nueve de los once capítulos de la constitución y que articula un entramado normativo que pone la vida de las mujeres, las niñas y las disidencias sexuales y de género en el centro y que logra también dotar de una perspectiva de género a toda la construcción del Estado, la distribución del poder y la garantía de derechos sociales con miras a la transformación profunda de esas relaciones de género. Precisamente el sábado por la mañana, miles de mujeres de todas las edades con pañuelos verdes y morados, los colores del feminismo, se agolparon en el mítico teatro Caupol y Acán de Santiago para pedir que se apruebe el texto y se deseche el actual, escrito por la dictadura, enmendado parcialmente en democracia y sin menciones a las perspectivas de género. Si bien muchos países han incluido algunas cláusulas de género en sus leyes fundamentales, ninguno ha abordado el tema de manera tan integral como Chile, en cuya propuesta al menos 36 de los 388 artículos hablan de feminismo, según un recuento de ONU Mujeres. Para Priscila González, vocera de la Red chilena contra la violencia hacia las mujeres, explicitar el concepto de violencia machista en la ley fundamental en países como Chile, donde hoy en día está muy fragmentado jurídicamente, implica dotar al Estado de una importante herramienta para luchar contra este flagelo. Entonces, es para nosotras un proceso, si bien esperanzador, también sabemos que no es lo único que hay que hacer para erradicar la violencia, pero sí nos parece que al ser un cambio estructural puede contribuir en la misma línea a que nosotras terminemos con la violencia machista en la sociedad. Los sondeos dieron por vencedora la opción de aprobar el nuevo texto al inicio del proceso, pero las últimas encuestas mostraron una mayoría decidida a rechazarlo, con una diferencia de 10 puntos y un alto porcentaje de indecisos. Varios escándalos protagonizados por constituyentes ligados a las protestas de 2019, las que dieron precisamente origen al proceso constitucional, fueron minando la aprobación de la convención. Sin embargo, para ONU Mujeres, independientemente del resultado, el proceso en su conjunto seguirá siendo un hito, pues los temas de género ya quedaron instalados en la agenda.